Soy Javier Revilla, trabajador social de Cáritas, llevo en esta entidad desde el año 2008 y anteriormente también ya había trabajado en el tercer sector. Soy Serafina y tengo 92 años, ese año era el 93. Soy Maika, tengo 66 años, estoy jubilada, tengo depresión y ansiedad, pertenezco a una asociación llamada Sadegan y ahora estoy haciendo lo que verdaderamente a mí me gusta. La pandemia ha sido para todos un cambio muy importante en general. Hay muchas personas que están en un piso que son mayores como yo y no pueden pagar el alquiler. Ya se han hecho mayores y además están enfermas. Eso tiene que ser horrible. Yo cada día tenía que hacer una actividad y eso me repercutía en tener que salir de casa y hacer alguna actividad. Y estaba la mar de bien. Yo la verdad que han sido los momentos más felices. Pero vino la pandemia y todo se me quitó. Es muy diferente lo que pasé en la guerra de lo que está pasando ahora. Yo no he sido lloringona de aquello de decir, ay, que es que me quedo en casa y no puedo salir. No. Claro, qué remedio me ha tocado, qué tenía que hacer. ¿Sabes lo que he hecho de menos? Un abrazo, un te quiero, un beso. Todo eso lo he echado mucho de menos. Bueno, hemos tenido que innovar, reinventarnos porque hemos tenido que cambiar la atención. Es verdad que no hemos dejado en ningún momento de realizar atención presencial, pero la pandemia nos ha traído todo el tema de la atención telemática. La soledad la he vivido muy mal. Yo le hablaba a la perra como si fuera una persona. Eso me ayudaba un poco a soportar la pandemia. El boom de la necesidad básica un poco ha pasado, que era dar alimentos, pagar realquileres. Y ahora en esta nueva fase hemos de apostar un poco por esta inserción laboral, que al final es un poco el trabajo lo que ayuda a tirar adelante a las familias. A veces cuando te pasan cosas así, de las que pasan ahora, si no tienes un no sé qué de decir, no bueno, pues yo sigo adelante con lo que sea. Tener la esperanza de que podemos tirar adelante y que al final es darnos cuenta de que todos somos iguales y todos hemos de remar en la misma dirección.